Y suman filiales de Santos ante Toluca, Santos Laguna demostró esta noche que quiere pelear por el título y con su triunfo de 3 a 1 ante los Diablos Rojos del Toluca se metió a puestos de play-in en la apertura 2023 en partido de la fecha 16 en el territorio Santos Modelo ante una baja asistencia. Santos inició en busca de la anotación que le diera tranquilidad para manejar el partido pues se jugaba un lugar en el play-in mientras que los mexiquenses quieren meterse a la liguilla directa. Los de la comarca lagunera tomaron la iniciativa con llegadas con Juan Bruneta, Harold Preciado y Félix Torres pero fueron bien controlados por la defensa toluqueña. Toluca intentaba llegar a la meta defendida por Carlos Acevedo pero sus refuerzos eran en vano pues no inquietaban el portero de Santos. Pero el 34 Santos se fue al frente con gol de Félix Torres tras un cobro preciso de Bruneta y ante una mala salida de Thiago Volpi, los locales fueron por más. Preciado y Torres se perdían algunas claras y otras no tanto haciendo sufrir a la saga mexiquense. Para la complementaria Santos fue por más y Preciado y Torres se perdían algunas claras y otras no tanto haciendo sufrir a la saga mexiquense. Para la complementaria Santos fue por más y se notó por sus constantes llegadas al arco de Volpi, Toluca no respondía y se perdía en el campo ante la insistencia santista. Para el 60 Santos aumentó la ventaja con una buena triangulación dentro del área que culminó con el gol de Diego Javier Medina con tiro cruzado a la derecha de Volpi. Pero no pasaron ni 3 minutos cuando Santos clavó el tercero, esta vez aprovechando otra triangulación desde saque de banda que terminó con el gol de Bruneta. Toluca quiso reaccionar, encerró a Santos en su cancha y encontró en la hora de los 93 con Tomás Belmonte, pero ello no cambió la historia y terminó con la derrota. Así, con la victoria Santos se ubica en el lugar 10 con 20 puntos, mientras que Toluca desaprovechó la oportunidad de llegar a liguilla directa, misma que tendrá que buscar en la última jornada la próxima semana. Además, Santos tendrá otra oportunidad de sumar cuando el miércoles visite a los Rayados de Monterrey en partido pendiente de la jornada 10. Los equipos juveniles de Santos Laguna sumaron puntos en la penúltima jornada de la apertura 2023 ante los Diablos Rojos de Toluca, mientras que en la categoría Sub-23, los albiverdes se impusieron 2-1 a los mexiquenses en la cancha 5 del TCM. En la Sub-18 firmaron un empate sin goles y la repartición de puntos. El empate sin goles dejó a los albiverdes Sub-18 en la décima posición, por lo que deberán de ganar el sábado en la capital potosina y esperar derrotas de Cruz Azul y Chivas para poder disputar la fiesta grande. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.